Este invitado, que es nuestro compañero Jesús Sibi. Jesús Sibi es un DJ peruano, todavía no entra a lo que es el mundo de la producción, aún no entra a lo que es el infierno, el caos. Y bueno, es una persona muy talentosa, la verdad que le ha estado dando duro esto en la época de la pandemia, ha aprovechado muy bien su tiempo y ha participado en diferentes festivales y en eventos virtuales. Que es de Bolivia quizás, por ahí uno de Argentina y varios también en México. Y también tiene apoyo de unos cuantos DJs de otros países, pues no. Y bueno, para que lo conozca mejor, vamos a ver su presentación, pues no. A ver, tengo altas, altas expectativas de Sibi. Vamos a ver qué nos tiene preparado. Me dice que le hubiera gustado tener mejores visuales, es un ratito que me ha dado, así que... Allá vamos. Bueno, para que dejen de escucharme, presentamos a Jesús Sibi. Buen día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 público, neto, no. O sea, es una persona tranquila. Por ejemplo, tú estás andando por la calle y quizás, yo qué sé, gritaste algún nombre fuerte de la... No, no. Ah, tranquilo. Me palteo. Como ya se ha visto, me palteo. Me palteo demasiado. Ah, sí, sí, sí. A ver, entonces esta pregunta no va a ir. A ver, a ver, vamos con la... Esta pregunta, a ver, esta está buena, interesante. Vamos a ir un poco más filósofos. A ver, si tuvieras que ser un animal, ¿cuál sería? Un animal... Bueno, sería un gato. Me gustan mucho los gatos. Porque son solitarios y son muy independientes. Claro, claro, ¿no? No, no dependen de nadie. Claro. ¿Eso te identifica? Sí. Porque también cuando tienen cariño van con su dueño y después los votan. Son bien fríos. Son bien fríos. Claro, claro, claro. Sí, así son los gatitos, la verdad. A ver, vamos a ver. Tenemos un minutito, creo, extra para que el público quizás haga una pregunta y vamos a ver. Voy a estar atento a lo que es el chat. A ver qué dice el chat. A ver qué dice el chat. Vamos a hacer una pregunta aleatoria de los que digan por ahí. Tienen oportunidad de preguntarle algo, gente. Tenemos solo un minutito y después pasamos a... Ahora me quema. Ahora me quema. ¿Tienes algún saludo que enviar a ver al público por ahí? Bueno, saludo a todas las personas que están disfrutando del festival, a todas las personas que están conectadas, a mi público, al público, a los demás DJs que se han presentado, bueno, Proxys que se han presentado y a los que se van a presentar. Y, pues, muchas gracias por participar, de verdad, viendo el stream. Ah, vaya, vaya. Saludaste a todos en general. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo sé que tenías ahí a alguien especial por ahí, la mamita, yo qué sé, el señor niño, De hecho, mi papá se ha conectado a ver el stream. Uy, el señor Sibi. Ha estado presente. Sí, 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 he visto, creo que tu mamá también quizás, he visto hijito por ahí decía, o creo que era tu tía, yo qué sé. No sé, pero bueno. Mi mamá es Stephanie. Ah, dale. Dice, a ver, una pregunta, dice, ¿qué opinas del retiro de Daft Punk? Guau, lo tocaste, tocaste la herida. Algo cortito, al toque. Bueno, que es muy, fue muy repentino, porque parecía que nunca se iban a separar. Y de hecho, sí, en el anonimato, pero espero que algún día vuelva y ya saquen un nuevo álbum, ya que llevan mucho tiempo sin sacar algo. Sí, sí, la verdad que nos sorprende a todos y bueno, qué se puede hacer, pues, ¿no? En esta situación. Bueno, muchas gracias. Es el dúo más viejo. Claro, claro, sí. Muchas gracias, sí, por, este, entrar aquí a la llamada y muchas gracias por haber participado y ese tremendo set que nos has enviado, la verdad, se agradece de corazón. Y ese pequeño detalle que has puesto también de, de mi cumpleaños, que es en dos días. Sí, porque ya se acerca, así que, muchas gracias. Un traxito para ti. Vale, vale. A ver, entramos a lo que es su última vez, sus redes sociales y pasamos a nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, Ibi, un saludo. A ti, muchas gracias. A ver, gente, estamos mostrando ahorita sus redes sociales, ahí pueden seguirlo en Facebook, Instagram, SoundCloud y YouTube. Y vamos a pasar a nuestro siguiente invitado. A este chico y hoy al video escuché.